Bueno, aquí estamos, luego de un día de locura, de auténtica locura, pero no una locura a producto de que de pronto alguien pierde sus cabales y estalla y no se puede explicar nada ni nadie qué es lo que pasó. Estamos hablando de una locura programada, preparada. Estamos hablando de una locura que tiene por objetivo meterle miedo a la sociedad argentina, que muchos consideraban rápidamente como un ensayo, sobre todo cuando se escuchan las palabras del senador Valdés, el ideólogo del operativo PUF, cuando dijo, si gana la oposición esto es lo que va a pasar en el país. Esto ya pasó en el país, esto no es nuevo, esto no debiera sorprender. A mí me sorprende la sorpresa de los sorprendidos, ni que hablar de la hipocresía de los que argumentan en nombre del pueblo, argumentan en nombre de los exposeídos, argumentan en nombre de derechos conculcados. Lo que ocurrió ayer en Jujuy tiene que ver con un objetivo de carácter concreto, que es demostrar una y otra vez, una y otra vez, que pueden y deben ser en su visión los dueños de la calle. Es la contradicción entre una sociedad que busca la instauración plena, el funcionamiento pleno de las instituciones en democracia y quienes creen que la conquista del poder vale todo, se puede hacer de cualquier manera, y fundamentalmente están dispuestos a ejercer violencia para obtener el poder. Esto se trata de lo que pasó ayer en Jujuy, era algo que estuvo muy calculado, se buscó un fin de semana largo. Hay un audio que se ha escuchado mucho en los canales de televisión ayer, de un dirigente comunero, gente que tiene mucha vinculación con los movimientos más violentos de Bolivia, en donde hay financiamiento de los sectores de Evo Morales, como me recordaban acá, dicho por Miguel Ángel Toma, en este mismo espacio de radio. Hay videos que muestran los bolsos con plata, hay detenidos con fortunas en pesos y también llevando dólares. Hay un video de una mujer que fue convocada para ser parte de la movida y decidió reflejar con mucho fastidio lo que estaba ocurriendo, por qué la convocaron, a qué la pretendían obligar. Nadie que se oponga por caso a una reforma constitucional puede creer o puede entender que el camino para desandar esto es la violencia. El objetivo central que tenían ayer era provocar una conmoción de grado tal que llevara a Gerardo Morales a tener que pedir licencia en la gobernación o bajarlo de su pretensión de ser el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larrenta. Es muy difícil decir si lo de ayer realmente tiene un valor político para la oposición en el sentido de que, bueno, se juntaron todos, estuvieron todos, hubo exposiciones, habló Patricia, habló Larrenta, hablaron otros actores, habló Pichetto, en fin, si eso tiene un valor, algunos se sonlazaban, ayer decían, bueno, finalmente se unieron, estuvieron todos juntos, miren, las diferencias son enormes, las diferencias son enormes. Lo que se discute dentro de la estructura de Juntos por el Cambio y lo que se va a discutir en la PASO es una visión corporativa de poder versus una visión democrática de ampliación de estructuras sociales, jurídicas, en el poder, en democracia. Es muy distinto una visión de otra visión. Horacio Rodríguez Larrenta ayer obviamente no tenía otra que ponerse en el lugar donde se puso, realmente, inclusive hasta le da la oportunidad de parecer, como gustan algunos decir, un duro. Pero no más que eso, porque la coalición de intereses a los que responde Horacio Rodríguez Larrenta, que es la misma coalición de intereses a las que responde Gerardo Morales, el que responde Schiaretti en Córdoba, tiene que ver con una visión corporativa de intereses financieros y negocios atados al Estado, que es completamente distinta a la otra visión que ha convivido en términos políticos como unidad general frente al kirchnerismo. Lo que también quedó claro es que la izquierda es, digamos, la Armada Brancaleone del Kirchnerato. No es casualidad que estaban allí todos los dirigentes más reconocidos. Estaba Bibiloni, estaba Del Caño, estaba William Bregman. Bueno, Bregman no estaba físicamente, pero estuvo tuiteando todo el día. Bueno, varios de ellos, Del Pla, Solano, subiéndose a la cuestión de la mentira, porque en las primeras horas hablaban de muertos y desaparecidos. No hay ni muertos ni hay desaparecidos, hay detenidos. Morales ayer fue muy enfático en decir que la mayor parte de los que están detenidos no son de Jujuy. También lo dijo muy claramente en dos conversaciones que mantuvo para medios metropolitanos Rosario Agostini, más conocida como Arroba Peponila, que es el nombre de su cuenta de Twitter, diciendo, mira, esto es Jujuy, acá conocemos a la gente, habíamos empezado a ver gente en movimientos extraños. No sé cómo se maneja la policía de Jujuy, cómo se maneja el Ministerio de Seguridad de Jujuy. Me parece que faltaron reflejos para ver que le estaban armando una cama. Y está ese audio que se escucha en un WhatsApp a un dirigente comunero que dice, el objetivo final es que Morales renuncie, es arruinarle el fin de semana, porque además se le había plantado un desafío en esa publicidad donde dice, Jujuy está bueno, donde dice, bueno, acá terminamos con los piquetes, terminamos con los cortes de ruta, terminamos con esto. La enorme presión que se generó durante todo el día, contraria a estos hechos, que por primera vez en una cobertura general, salvo, salvo, creo que en un espacio de TEN, donde está Marudufar y alguno más, no fue justificada por ningún medio de comunicación de la capital federal, generó que los fiscales federales con competencia en Jujuy dispusieran la movilización de gendarmería para abrir las rutas. A esta hora de la mañana, según dicen medios de la provincia, todavía hay rutas en donde hay obstrucciones, hay cortes. Esto llevó además a un tema de inseguridad que hizo suspender los vuelos y suspender la actividad en el aeropuerto de Jujuy, con el trastorno que ha tenido toda la gente que había elegido Jujuy para un fin de semana largo, le crea una afectación cierta. También no es menos cierto que le permite instalar al TANDEN Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, una posición de fuerza frente al kirchnerismo, que de alguna manera le ayuda a empujar un poquito más cerca de esa expresión tan fuerte que tiene en el ánimo de buena parte de la sociedad, Patricia Burrich, que habló ayer en esa conferencia de prensa donde estuvieron todos. Pero para entender cuál es el decálogo de lo que ocurrió ayer, el decálogo perfecto de lo que ocurrió ayer, esto decía Isabel Díaz Ayuso hablando de cómo actúa la izquierda, porque este no es un tema de la Argentina, es un tema de características globales en donde hay un modelo de acción por parte de la izquierda con el objetivo de la toma del poder. Díaz Ayuso lo explica didácticamente de esta manera. El comunismo fue siempre una internacional con una estrategia diseñada para minar los países desde dentro y la estrategia es siempre la misma, la vemos a diario. Tensionan la calle, dividen la sociedad en lo más íntimo, buscan culpables que no existen, fabrican problemas artificiales que enmascaran los problemas reales y urgentes, minan e invaden las instituciones, anulan a los medios de comunicación, atan a la judicatura, acaban con la libre empresa, con la prosperidad de las familias que acaban dependiendo de sus subsidios, desarman las instituciones financieras, la estabilidad de la moneda, la fiabilidad del país y endeudan a las generaciones futuras. ¿Les suena? Manual. Manual. ¡Suscríbete al canal!